Ho'oponopono, yo soy. Hoy, afirmaciones positivas para dormir. Vamos a utilizar este Ho'oponopono todas las noches, mientras dormimos. Está lleno de afirmaciones positivas y con el poder sanador, transmutador del Ho'oponopono. Comencemos. Yo soy abundancia. Yo soy riqueza. Divinidad, limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación. Me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo me acepto. Yo me apruebo. Yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona sana, limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida. Suelto y confío, lo siento, lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy una persona, limpia en mi vida. de mi vida. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud y amor. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Suelto y confío. Yo soy abundancia, estoy conectado con la energía vital del amor, del amor universal. Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida. Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida. Atraigo fácilmente a mi vida la salud, el éxito, la prosperidad y el amor. Hoy me perdono. Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás. Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado. Hoy sano a todo mi linaje. Cada día soy una mejor versión de mí, suelto y confío. Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente. Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Yo soy el creador de mi propio destino. Yo soy el creador de mi propio destino. Yo soy el creador de mi gemeño y me hago responsable de él. Yo me amo. Yo soy seguro. Yo confío en todo mi potencial. Suelto y confío. Hoy estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean. Yo soy sano. Yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad. Suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy una persona completamente segura. Me amo y me valoro. Yo hoy soy consciente de todas mis capacidades y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Yo soy prosperidad. Yo gozo de una salud física y mental perfecta. Yo declaro hoy que estoy completamente sano. Declaro que hoy estoy conectado con mi yo soy, con el amor infinito, con mi esencia. Soy próspero, abundante, feliz. Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean y en todo nivel. Soy el creador de mi vida. Soy el arquitecto de mi destino. Soy el arquitecto de mi destino. Suelto y confío. Reconozco dentro de mí la divinidad. El yo soy. Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante que esté generando cualquier disfunción en mi vida, en cualquier área de mi vida. Hoy soy el yo soy. Hoy reconozco la divinidad dentro de mí. Yo soy el yo soy. Hoy renuncio a cualquier patrón, a cualquier modelo interno, a cualquier creencia, a cualquier apego, a cualquier cadena, a cualquier prejuicio que pueda estar limitándome. Hoy suelto y confío. Suelto y confío. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Perdóname, te amo. Todos los días me siento más seguro y confiado. Todos los días me amo y reconozco en mí la divinidad que me habita. Lo siento, gracias. Perdóname, te amo. Lo siento, gracias. Perdóname, te amo. Lo siento, gracias. Perdóname, te amo. Yo soy el yo soy. Yo soy la energía de amor. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. 24-7. 24-7. 24-7. Y yo yo soy, soy el yo. Yo soy el yo. Yo soy el yo. Yo soy abundancia, yo soy riqueza, divinidad, limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación. Me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo me acepto, yo me apruebo, yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona sana. Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida. Suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Hoy libero cualquier creencia limitante en cualquier área de mi vida. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud, de amor. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Estoy conectado con la energía vital del amor, del amor universal. Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida. Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida. Atraigo fácilmente a mi vida, la salud, el éxito, la prosperidad y el amor. Hoy me perdono. Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás. Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado. Hoy sano, hoy sano a todo mi linaje. Cada día soy una mejor versión de mí. Suelto y confío. Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente. Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Yo soy el creador de mi propio destino. Hoy, en el presente, construyo mi propio destino y me hago responsable de él. Yo me amo, yo soy seguro, yo confío en todo mi potencial. Suelto y confío. Hoy estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean. Yo soy sano, yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad. Suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy una persona completamente segura. Me amo y me valoro. Yo hoy soy consciente de todas mis capacidades. Y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco. Suelto y confío. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy prosperidad. Yo gozo de una salud física y mental perfecta. Yo declaro hoy que estoy completamente sano. Yo soy abundancia. Con el amor infinito, con mi esencia. Soy próspero, abundante, feliz. Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean y en todo nivel. Soy el creador de mi vida. Soy el arquitecto de mi destino. Suelto y confío. Yo reconozco dentro de mí la divinidad. El yo soy. Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante que esté generando cualquier disfunción en en mi vida, en cualquier área de mi vida. Hoy soy el yo soy. Hoy reconozco la divinidad dentro de mí. Yo soy el yo soy. Hoy renuncio a cualquier patrón, a cualquier modelo interno, a cualquier creencia, a cualquier apego, a cualquier cadena, a cualquier prejuicio que pueda estar limitándome. Suelto y confío. Suelto y confío. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Perdóname, te amo. Todos los días me siento más seguro y confiado. Todos los días me amo y reconozco en mí la divinidad que me habita. Lo siento. Gracias. Perdóname, te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname, te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname, te amo. Yo soy el yo soy. Yo soy la energía de amor. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. 24-7 24-7 24-7 25-7 25-8 26-9 25-8 26-10 Yo soy abundancia, yo soy riqueza, divinidad limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación, me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones, lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo me acepto, yo me apruebo, yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona sana. Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida, suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Hoy libero cualquier creencia limitante en cualquier área de mi vida. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud, de amor. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Estoy conectado con la energía vital del amor, del amor universal. Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida. Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida. Atraigo fácilmente a mi vida, la salud, el éxito, la prosperidad y el amor. Hoy me perdono. Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás. Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado. Hoy sano, hoy sano a todo mi linaje. Cada día soy una mejor versión de mí. Suelto y confío. Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente. Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Yo soy el creador de mi propio destino. Hoy, en el presente, construyo mi propio destino y me hago responsable de él. Yo me amo, yo soy seguro, yo confío en todo mi potencial. Suelto y confío. Hoy estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean. Yo soy sano, yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad. Suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy una persona completamente segura. Me amo y me valoro. Yo hoy soy consciente de todas mis capacidades. Y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco. Suelto y confío. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy prosperidad. Yo gozo de una salud física y mental perfecta. Yo declaro hoy que estoy completamente sano. Yo soy con el amor infinito, con mi esencia. Soy próspero, abundante, feliz. Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean y en todo nivel. Soy el creador de mi vida, soy el arquitecto de mi destino. Suelto y confío. Reconozco dentro de mí la divinidad, el yo soy. Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante que esté generando cualquier disfunción en mi vida, en cualquier área de mi vida. Hoy soy el yo soy. Hoy reconozco la divinidad dentro de mí. Yo soy el yo soy. Hoy renuncio a cualquier patrón, a cualquier modelo interno, a cualquier creencia, a cualquier apego, a cualquier cadena, a cualquier prejuicio que pueda estar limitándome. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Todos los días me siento, te amo. Todos los días me siento más seguro y confiado. Todos los días me amo y reconozco en mí la divinidad que me habita. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo Lo siento, gracias, perdóname, te amo Yo soy, el yo soy Yo soy, la energía de amor Yo soy, la energía de Dios dentro de mí Yo soy, el yo soy Yo soy, el yo soy 24-7, 24-7, 24-7 Yo soy abundancia Yo soy riqueza Divinidad, limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación Me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones Lo siento, gracias, perdóname, te amo Yo me acepto, yo me apruebo Yo me amo Yo soy, una mejor versión de mí cada día Lo siento Gracias Perdóname Te amo Suelto Y confío Yo soy, una persona exitosa Yo soy, una persona sana Yo soy, una persona sana Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida Suelto, suelto y confío Lo siento Lo siento Perdóname Te amo Yo soy, una persona alegre Yo soy, una persona tranquila Yo soy, una persona tranquila Yo soy, una persona completamente saludable Yo soy yo, una persona sana Yo soy, el yo soy Yo soy, el yo soy Yo soy, el yo soy Hoy libero cualquier creencia limitante en cualquier área de mi vida Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud, de amor Lo siento, gracias, perdóname, te amo Suelto y confío Yo soy abundancia Estoy conectado con la energía vital del amor Del amor universal Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida Atraigo fácilmente a mi vida la salud, el éxito, la prosperidad y el amor Hoy me perdono Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado Hoy sano a todo mi linaje Cada día soy una mejor versión de mí Suelto y confío Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado Gracias, lo siento, perdóname, te amo Yo soy el creador de mi propio destino Hoy, en el presente, construyo mi propio destino Y me hago responsable de él Yo me amo Yo soy seguro Yo confío en todo mi potencial Suelto y confío Hoy Hoy estoy en completa paz conmigo mismo Hoy estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean Yo soy sano Yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad Suelto y confío Yo vivo en amor, paz y armonía Yo soy una persona completamente segura Me amo y me valoro Yo hoy soy consciente de todas mis capacidades Y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco Suelto y confío Palmera brokers Palmera brokers Palmerabol Yo soy abundancia. Yo soy prosperidad. Yo gozo de una salud física y mental perfecta. Yo declaro hoy que estoy completamente sano. Yo soy abundancia. 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 Yo soy abund Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean Y en todo nivel Soy el creador de mi vida Soy el arquitecto de mi destino Suelto y confío Reconozco dentro de mí la divinidad El yo soy Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante Que esté generando cualquier disfunción en mi vida En cualquier área de mi vida Hoy soy el yo soy Hoy reconozco la divinidad dentro de mí Yo soy el yo soy Hoy renuncio a cualquier patrón A cualquier modelo interno A cualquier creencia A cualquier apego A cualquier cadena A cualquier prejuicio Que pueda estar limitándome Suelto y confío Suelto y confío Lo siento Lo siento Perdóname Te amo Lo siento Gracias Perdóname Te amo Te amo Lo siento Lo siento Perdóname Te amo Te amo Todos los días Me siento Me siento Más seguro Más seguro Y confiado Todos los días Me amo Y reconozco en mí La divinidad que me habita Lo siento Gracias Perdóname Te amo Lo siento Gracias Perdóname Te amo Lo siento Gracias Perdóname Te amo Yo soy El yo soy Yo soy La energía De amor Yo soy La energía De Dios Dentro de mí Yo soy El yo soy Yo soy El yo soy 24-7 24-7 24-7 El yo soy 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 Yo soy abundancia, yo soy riqueza, divinidad limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación, me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones, lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo me acepto, yo me apruebo, yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona sana. Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en en mi vida, suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Hoy libero cualquier creencia limitante en cualquier área de mi vida. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud, de amor. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Suelto y confío. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Estoy conectado con la energía vital del amor, del amor universal. Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida. Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida. Atraigo fácilmente a mi vida, la salud, el éxito, la prosperidad y el amor. Hoy me perdono. Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás. Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado. Hoy sano a todo mi linaje. Hoy, cada día, soy una mejor versión de mí. Suelto y confío. Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente. Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Yo soy el creador de mi propio destino. Hoy, en el presente, construyo mi propio destino y me hago responsable de él. Yo me amo, yo soy seguro, yo confío en todo mi potencial. Suelto y confío. Hoy estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean. Yo soy sano, yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad. Suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy una persona completamente segura. Me amo y me valoro. Yo hoy soy consciente de todas mis capacidades. Y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco. Suelto y confío. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy prosperidad. Yo gozo de una salud física y mental perfecta. Yo declaro hoy que estoy completamente sano. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Declaro que hoy estoy conectado con mi yo soy, con el amor infinito, con mi esencia. Soy próspero, abundante, feliz. Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean y en todo nivel. Soy el creador de mi vida, soy el arquitecto de mi destino. Suelto y confío. Reconozco dentro de mí la divinidad, el yo soy. Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante que esté generando cualquier disfunción en mi vida, en cualquier área de mi vida. Hoy soy el yo soy. Hoy reconozco la divinidad dentro de mí. Yo soy el yo soy. Hoy renuncio a cualquier patrón, a cualquier modelo interno, a cualquier creencia, a cualquier apego, a cualquier cadena, a cualquier prejuicio que pueda estar limitándome. Suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Todos los días me siento más seguro y confiado. Todos los días me siento más seguro y reconozco en mí la divinidad que me habita. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy el yo soy. Yo soy la energía de amor. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo. Yo soy el yo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy el yo. abundancia, yo soy riqueza. Divinidad limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación. Me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo me acepto, yo me apruebo, yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona sana. Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida. Suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Hoy libero cualquier creencia limitante en cualquier área de mi vida. Hoy libero cualquier creencia limitante en cualquier área de mi vida. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando Mis procesos de abundancia, de salud, de amor Lo siento, gracias, perdóname, te amo Suelto y confío Yo soy abundancia Estoy conectado con la energía vital del amor Del amor universal Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia Que me esté limitando en cualquier área de mi vida Atraigo fácilmente a mi vida la salud, el éxito, la prosperidad y el amor Hoy me perdono Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado Hoy sano a todo mi linaje Cada día soy una mejor versión de mí Suelto y confío Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado Gracias, lo siento, perdóname, te amo Yo soy el creador de mi propio destino Hoy en el presente construyo mi propio destino Y me hago responsable de él Yo me amo Yo soy seguro Yo confío en todo mi potencial Suelto y confío Hoy Hoy estoy en completa paz conmigo mismo Y con todos los seres que me rodean Yo soy sano Yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad Suelto y confío Yo vivo en amor, paz y armonía Yo soy una persona completamente segura Me amo y me valoro Yo hoy soy consciente de todas mis capacidades Y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco Suelto y confío Y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la abundancia, la abundancia, la abundancia Yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy prosperidad Yo gozo de una salud física y mental perfecta Yo declaro hoy que estoy completamente sano Declaro que hoy estoy conectado con mi yo soy. Con el amor infinito, con mi esencia, soy próspero, abundante, feliz. Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean y en todo nivel. Soy el creador de mi vida, soy el arquitecto de mi destino, suelto y confío. Reconozco dentro de mí la divinidad, el yo soy. Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante que esté generando cualquier disfunción en mi vida, en cualquier área de mi vida. Hoy soy el yo soy. Hoy reconozco la divinidad dentro de mí. Yo soy el yo soy. Hoy renuncio a cualquier patrón, a cualquier modelo interno, a cualquier creencia, a cualquier apego, a cualquier cadena, a cualquier prejuicio que pueda estar limitándome. Suelto y confío. Suelto y confío. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Todos los días me siento más seguro y confiado. Todos los días me siento más seguro y reconozco en mí la divinidad que me habita. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Yo soy el yo soy. Yo soy la energía de amor. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. 24-7, 24-7, 24-7. Yo soy abundancia. Yo soy riqueza. Yo soy el yo. Divinidad. Limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación. Me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, yo me acepto, yo me apruebo, yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día, lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una persona exitosa, yo soy una persona sana. Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre, yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Hoy libero cualquier creencia limitante en cualquier área de mi vida. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud, de amor. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Estoy conectado con la energía vital del amor, del amor universal. Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida. Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida. Atraigo fácilmente a mi vida, la salud, el éxito, la prosperidad y el amor. Hoy me perdono. Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás. Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado. Hoy sano a todo mi linaje. Cada día soy una mejor versión de mí. Suelto y confío. Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente. Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Yo soy el creador de mi propio destino. Hoy en el presente construyo mi propio destino y me hago responsable de él. Yo me amo. Yo soy seguro. Yo confío en todo mi potencial. Suelto y confío. Hoy estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean. Yo soy sano. Yo soy sano. Yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad. Suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy una persona completamente segura. Me amo y me valoro. Yo soy consciente de todas mis capacidades. Y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco. Suelto y confío. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy prosperidad. Yo gozo de una salud física y mental perfecta. Yo declaro hoy que estoy completamente sano. Yo soy abundancia. Con el amor infinito, con mi esencia. Soy próspero, abundante, feliz. Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean y en todo nivel. Soy el creador de mi vida. Soy el arquitecto de mi destino. Suelto y confío. Yo reconozco dentro de mí la divinidad. El yo soy. Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante que esté generando cualquier disfunción en en mi vida, en cualquier área de mi vida. Hoy soy el yo soy. Hoy reconozco la divinidad dentro de mí. Yo soy el yo soy. Hoy renuncio a cualquier patrón, a cualquier modelo interno, a cualquier creencia, a cualquier apego, a cualquier cadena, a cualquier prejuicio que pueda estar limitándome. Suelto y confío. Suelto y confío. Lo siento. Lo siento. Perdóname, te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Todos los días me siento más seguro y confiado. Todos los días me amo y reconozco en mí la divinidad que me habita. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy el yo soy. Yo soy la energía de amor. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Yo soy abundancia. Yo soy riqueza. Divinidad limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación. Me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo me acepto, yo me apruebo, yo me acepto, yo me apruebo, yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día. Yo soy una mejor versión de mí cada día. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una mejor versión de mí cada día. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona sana. Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida. Suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy la persona. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. en cualquier área de mi vida. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y al amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud, de amor. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. SUELTO Y CONFÍO Yo soy abundancia. Estoy conectado con la energía vital del amor, del amor universal. Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida. DIVINIDAD Hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida. Atraigo fácilmente a mi vida la salud, el éxito, la prosperidad y el amor. Hoy me perdono. Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás. Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado. Hoy sano a todo mi linaje. Cada día soy una mejor versión de mí. Suelto y confío. DIVINIDAD Hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente. Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Yo soy el creador de mi propio destino. Hoy, en el presente, construyo mi propio destino y me hago responsable de él. Yo me amo. Yo soy seguro. Yo confío en todo mi potencial. Suelto y confío. Hoy estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean. Yo soy sano. Yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad. Suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy una persona completamente segura. Me amo y me valoro. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy consciente de todas mis capacidades. Y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco. Suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy abundancia Yo soy prosperidad Yo gozo de una salud física y mental perfecta Yo declaro hoy que estoy completamente sano Declaro que hoy estoy conectado con mi yo soy Con el amor infinito Con mi esencia Soy próspero, abundante, feliz Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean Y en todo nivel Soy el creador de mi vida Soy el arquitecto de mi destino Suelto y confío Reconozco dentro de mí la divinidad El yo soy Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante Que esté generando cualquier disfunción en mi vida En cualquier área de mi vida Hoy soy el yo soy Hoy reconozco la divinidad dentro de mí Yo soy el yo soy Hoy renuncio a cualquier patrón A cualquier modelo interno A cualquier creencia A cualquier apego A cualquier cadena A cualquier prejuicio Que pueda estar limitándome Suelto y confío Suelto y confío Lo siento Lo siento Perdóname Te amo Lo siento Gracias Perdóname Te amo Todos los días Me siento Más seguro Y confiado Todos los días Me amo Y reconozco en mí La divinidad que me habita Lo siento Gracias Perdóname Te amo Lo siento Gracias Perdóname Te amo Lo siento Gracias Perdóname Te amo Yo soy El yo soy Yo soy La energía de amor Yo soy La energía de Dios Dentro de mí Yo soy El yo soy Yo soy El yo soy 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 Yo soy abundancia, yo soy riqueza, divinidad, limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación. Me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo me acepto, yo me apruebo, yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona sana. Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida. Suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Hoy libero cualquier creencia limitante. En cualquier área de mi vida. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud, de amor. Señor, lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy abundancia, estoy conectado con la energía vital del amor, del amor universal. Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida. Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida. Atraigo fácilmente a mi vida la salud, el éxito, la prosperidad y el amor. Hoy me perdono, hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás. Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado. Hoy sano a todo mi linaje, cada día soy una mejor versión de mí, suelto y confío. Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente. Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Yo soy el creador de mi propio destino. Yo soy el creador de mi propio destino. Yo soy el creador de mi propio destino y me hago responsable de él. Yo me amo, yo soy seguro, yo confío en todo mi potencial, suelto y confío. Hoy estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean. Yo soy sano, yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad, suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy una persona completamente segura, me amo y me valoro. Yo hoy soy consciente de todas mis capacidades y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco, suelto y confío. Yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo gozo de una salud física y mental perfecta. Yo declaro hoy que estoy completamente sano. Declaro que hoy estoy conectado con mi yo soy. Con el amor infinito, con mi esencia, soy próspero, abundante, feliz. Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean y en todo nivel. Soy el creador de mi vida, soy el arquitecto de mi destino, suelto y confío. Reconozco dentro de mí la divinidad, el yo soy. Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante que esté generando cualquier disfunción en en mi vida, en cualquier área de mi vida. Hoy soy el yo soy. Hoy reconozco la divinidad dentro de mí. Yo soy el yo soy. Hoy renuncio a cualquier patrón, a cualquier modelo interno, a cualquier creencia, a cualquier apego, a cualquier cadena, a cualquier prejuicio que pueda estar limitándome. Suelto y confío. 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 Gracias, perdóname, te amo. Todos los días me siento más seguro y confiado. Todos los días me amo y reconozco en mí la divinidad que me habita. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy el yo soy. Yo soy la energía de amor. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. 24-7 24-7 24-7 Yo soy el yo soy. Yo soy el yo. Yo soy el yo. Yo soy el yo. Yo soy abundancia, yo soy riqueza, divinidad, limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación, me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, yo me acepto, yo me apruebo, yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día, lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una persona exitosa, yo soy una persona sana. Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida, suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Hoy libero cualquier creencia limitante en cualquier área de mi vida. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud, de amor. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Suelto y confío. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Estoy conectado con la energía vital del amor, del amor universal. Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida. Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida. Atraigo fácilmente a mi vida, la salud, el éxito, la prosperidad y el amor. Hoy me perdono. Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás. Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado. Hoy sano a todo mi linaje. Hoy, cada día, soy una mejor versión de mí, suelto y confío. Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente. Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Yo soy el creador de mi propio destino. Hoy, en el presente, construyo mi propio destino y me hago responsable de él. Yo me amo. Yo soy seguro. Yo confío en todo mi potencial. Suelto y confío. Hoy, estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean. Yo soy sano. Yo soy sano. Yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad. Suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy una persona completamente segura. Me amo y me valoro. Me amo y me valoro. Yo hoy soy consciente de todas mis capacidades. Y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco. Suelto y confío. Suelto y confío. Palmera botella, palmera botella, palmera botella. Yo soy abundancia. Yo soy prosperidad. Yo gozo de una salud física y mental perfecta. Yo declaro hoy que estoy completamente sano. Declaro que hoy estoy conectado con mi yo soy, con el amor infinito, con mi esencia. Soy próspero, abundante, feliz. Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean y en todo nivel. Soy el creador de mi vida. Soy el arquitecto de mi destino. Suelto y confío. Reconozco dentro de mí la divinidad. El yo soy. Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante que esté generando cualquier disfunción en mi vida, en cualquier área de mi vida. Hoy soy el yo soy. Hoy reconozco la divinidad dentro de mí. Yo soy el yo soy. Hoy renuncio a cualquier patrón, a cualquier modelo interno, a cualquier creencia, a cualquier apego, a cualquier cadena, a cualquier prejuicio que pueda estar limitándome. Suelto y confío. Suelto y confío. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Todos los días me siento más seguro y confiado. Todos los días me amo y reconozco en mí la divinidad que me habita. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Fuente perfecta. Yo soy el yo soy. Yo soy la energía de amor. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. 24-7 24-7 24-7 ¿Se comes from? Yo soy el yo soy. ¿Se puede ver? Es unしまín con la energía que sepa. Yo soy abundancia, yo soy riqueza, divinidad limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación, me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo me acepto, yo me apruebo, yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona sana. Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida. Suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy, el yo soy. Yo soy, el yo soy. Hoy libero cualquier creencia limitante en cualquier área de mi vida. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud, de amor. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Estoy conectado con la energía vital del amor, del amor universal. Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida. Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida. Atraigo fácilmente a mi vida, la salud, el éxito, la prosperidad y el amor. Hoy me perdono. Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás. Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado. Hoy sano a todo mi linaje. Cada día soy una mejor versión de mí, suelto y confío. Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente. Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí, en el pasado. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Yo soy el creador de mi propio destino. Hoy, en el presente, construyo mi propio destino y me hago responsable de él. Yo me amo, yo soy seguro, yo confío en todo mi potencial, suelto y confío. Hoy estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean. Yo soy sano, yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad, suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy una persona completamente segura, me amo y me valoro. Yo soy consciente de todas mis capacidades. Yo soy consciente de todas mis capacidades y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco. Suelto y confío. Palmera botella, palmera botella, palmera botella, palmera botella. Yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo gozo de una salud física y mental perfecta. Yo declaro hoy que estoy completamente sano. Declaro que hoy estoy conectado con mi yo soy. Con el amor infinito, con mi esencia, soy próspero, abundante, feliz. Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean y en todo nivel. Soy el creador de mi vida, soy el arquitecto de mi destino. Suelto y confío. Yo reconozco dentro de mí la divinidad, el yo soy. Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante que esté generando cualquier disfunción en mi vida, en cualquier área de mi vida. Hoy soy el yo soy. Hoy reconozco la divinidad dentro de mí. Yo soy el yo soy. Hoy renuncio a cualquier patrón, a cualquier modelo interno, a cualquier creencia, a cualquier apego, a cualquier cadena, a cualquier prejuicio que pueda estar limitándome. Hoy suelto y confío, suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. 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 Yo soy el yo soy. Yo soy la energía de amor. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Yo soy el yo soy. 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 Yo soy abundancia, yo soy riqueza, divinidad, limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación. Me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo me acepto, yo me apruebo, yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona sana. Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida. Suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy, el yo soy. Yo soy, el yo soy. Yo soy, el yo soy. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud, de amor. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Estoy conectado con la energía vital del amor, del amor universal. Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida. Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida. Atraigo fácilmente a mi vida, la salud, el éxito, la prosperidad y el amor. Hoy me perdono. Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás. Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado. Hoy sano a todo mi linaje. Cada día soy una mejor versión de mí, suelto y confío. Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente. Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Yo soy el creador de mi propio destino. Hoy, en el presente, construyo mi propio destino y me hago responsable de él. Yo me amo, yo soy seguro, yo confío en todo mi potencial, suelto y confío. Hoy estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean. Yo soy sano, yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad, suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy una persona completamente segura. Me amo y me valoro. Yo hoy soy consciente de todas mis capacidades. Y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco. Suelto y confío. Palmera botella, palmera botella, palmera botella. Yo soy abundancia, yo soy prosperidad. Yo gozo de una salud física y mental perfecta. Yo declaro hoy que estoy completamente sano. Declaro que hoy estoy conectado con mi yo soy. Con el amor infinito, con mi esencia. Soy próspero, abundante, feliz. Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean y en todo nivel. Soy el creador. Soy el creador de mi vida. Soy el arquitecto de mi destino. Yo, suelto y confío. Reconozco dentro de mí la divinidad. El yo soy. Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante que esté generando cualquier disfunción en mi vida. En cualquier área de mi vida. Hoy soy el yo soy. Hoy reconozco la divinidad dentro de mí. Yo soy el yo soy. Hoy renuncio a cualquier patrón, a cualquier modelo interno, a cualquier creencia, a cualquier apego, a cualquier cadena, a cualquier prejuicio que pueda estar limitándome. Suelto y confío, suelto y confío. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. 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 Todos los días me siento más seguro y confiado. Todos los días me amo y reconozco en mí la divinidad que me habita. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy el yo soy. Yo soy la energía de amor. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. 24-7, 24-7, 24-7, 24-7. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Limpia en mí todo lo que esté ocasionando esta situación. Me libero de cualquier creencia que esté generando todas estas condiciones. Lo siento, gracias, perdóname, te amo, yo me acepto, yo me apruebo, yo me amo. Yo soy una mejor versión de mí cada día, lo siento, gracias, perdóname, te amo, suelto y confío. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona sana. Limpio cualquier memoria que esté causando cualquier situación difícil, dolorosa en mi vida. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona completamente saludable. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Hoy libero cualquier creencia limitante en cualquier área de mi vida. Hoy estoy abierto a la abundancia, a la salud y a el amor. Hoy libero cualquier energía que esté bloqueando mis procesos de abundancia, de salud, de amor. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Suelto y confío. Yo soy abundancia. Estoy conectado con la energía vital del amor, del amor universal. Únicamente atraigo cosas buenas a mi vida. Divinidad, hoy devuelvo cualquier creencia que me esté limitando en cualquier área de mi vida. Atraigo fácilmente a mi vida, la salud, el éxito, la prosperidad y el amor. Hoy me perdono. Hoy soy compasivo conmigo y con todos los demás. Hoy sano, bendigo y con conciencia libero cualquier creencia limitante que me haya bloqueado. Hoy sano a todo mi linaje. Cada día soy una mejor versión de mí. Suelto y confío. Divinidad, hoy agradezco mi conciencia que me permite vivir en el presente. Me libero de cualquier creencia limitante que haya podido habitar en mí en el pasado. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Yo soy el creador de mi propio destino. Hoy, en el presente, construyo mi propio destino y me hago responsable de él. Yo me amo. Yo soy seguro. Yo confío en todo mi potencial. Suelto y confío. Hoy estoy en completa paz conmigo mismo y con todos los seres que me rodean. Yo soy sano. Yo soy sano. Yo soy salud, abundancia, amor y prosperidad. Suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy una persona completamente segura. Me amo y me valoro. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy consciente de todas mis capacidades. Y estoy abierto a recibir todo el amor, la abundancia, la salud que me merezco. Yo vivo en amor, paz y armonía. Suelto y confío. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo soy abundancia. Yo soy prosperidad. Yo gozo de una salud física y mental perfecta. Yo declaro hoy que estoy completamente sano. Yo vivo en amor, paz y armonía. Yo estoy conectado con mi yo soy, con el amor infinito, con mi esencia. Soy próspero, abundante, feliz. Yo tengo relaciones perfectas con todos los que me rodean y en todo nivel. Soy el creador de mi vida. Soy el arquitecto de mi destino. Suelto y confío. Reconozco dentro de mí la divinidad. El yo soy. Hoy estoy libre de cualquier creencia limitante que esté generando cualquier disfunción en mi vida. En cualquier área de mi vida. Hoy soy el yo soy. Hoy reconozco la divinidad dentro de mí. Yo soy el yo soy. Hoy renuncio a cualquier patrón, a cualquier modelo interno, a cualquier creencia, a cualquier apego, a cualquier cadena, a cualquier prejuicio que pueda estar limitándome. Suelto y confío. Suelto y confío. Yo soy el yo soy. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Todos los días me siento más seguro y confiado. Todos los días me amo y reconozco en mí la divinidad que me habita. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. 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 Yo soy el yo soy. Yo soy la energía de amor. Yo soy la energía de Dios dentro de mí. Yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. 24-7 24-7 24-7 25-7 25-7 25-7 26-28 27-29 27-29 28 29-29 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.